Bueno, está prevenido Rafael Ventura, El Guiso, Colmado, Graime, El Redes, tenemos muchas cosas hoy. Una invitada también que llega a nuestro programa, Claudia Francesca del Intran, que viene a hablarnos de las innovaciones que va a poner el Intran en marcha, ¿no? Y vamos a conversar un poquito con ella. Ayer estuvimos en la Feria del Libro, en la Feria del Libro, en la inauguración oficial. Allí estuvo el ministro de Cultura, arquitecto Eduardo Selman. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es suficiente ya. ¿Y necesita más? No, creo, no. Pues ya el pueblo lo sabe ya. La gente sabe que aquí se dice que hay una Feria del Libro. O sea, que ya. Es verdad también. El ministro de Cultura fue y visitó el pabellón del Ministerio de Defensa, que ha creado mucho impacto allá. Y escuchó nuestra petición. Escuchó nuestra petición. Quiero dar la noticia. Se hará oficial más adelante. Pero las informaciones que me dieron es que ese pabellón de las armas, de la historia de las armas, se quedará permanente en la Torre del Homenaje. Pero bien. Muy buena noticia, Marri. Me gusta, me gusta decir esa buena noticia. Muy buena. Pero eso tiene sentido. O sea, esa de alguna manera es la primera frontera de defensa que tuvo la isla. Estar exhibiendo las armas ahí. Ustedes verán ese paseo que se da por allí histórico. Los turistas, porque eso está vacío ahí. Claro que sí. Entonces, por eso nosotros propusimos que realmente se quedase permanente en ese pabellón la historia de las armas. Muy bien. Con historiadores, dando tours, ¿no? Con videos que realmente los turistas y los mismos dominicanos y estudiantes conozcan la historia dominicana. No solamente de las armas. Miren, miren qué chulo está eso. Miren, ahí en esos back panel se va contando toda la historia realmente. De manera que yo creo que es un paso muy atinado. Y vamos a ir a la feria con todos los... Y tú tienes experiencia en eso de museos. Sí, yo hice el museo trampolín. Por eso te lo refiero. Que está ahí mismo en la calle Las Damas. Nosotros hicimos los 20 audiovisuales con caricaturas animadas. En todos los países del mundo hay un museo de armas y aquí no hay. Correcto. Iván, ¿en qué escenario, Iván, van las personas a encontrar las armas, los helicópteros, el personal capacitado? Bueno, tú estuviste allá, lo viviste. Ayer estuve ahí. Eso es un asunto de la cultura, del aprendizaje, del conocimiento. No solamente ir a comprar el libro que guste, porque hay muchos libros, inclusive hasta en internet, y tú lo consigues de manera virtual. Es el escenario que es propicio. Así que instamos a las personas a visitar el libro. Adicionando a eso, y sería muy importante que la zona colonial también por fin tenga la casa del merengue dominicano. Ah, pero muy bueno. Muy buena idea. Yo hago ese planteamiento público. Pero ciertamente. Oye, hago ese planteamiento público. Que la casa del merengue dominicano esté en la zona colonial. ¿Eso se había pensado? ¿O es una idea tuya ahora? No, la idea me surgió ahora. Bueno, pero tú estás muy creativo. Sí, algo creativo como tú. Pero y con todo lo que te ayudo en el show, tú no lo quieres. No, debo decir, dando crédito. El verdadero creativo del show es Abu Ghair, señores. Más mejor vámonos sin censura. Buena propuesta, buena propuesta. Buena.